Estás listo para esta aventura, este super maratón de la semana Todos los días estaré compartiendo contigo una recetita diaria de estas delicias de paletas 3 tazas de pepino pelado y sin semillas, 1 cuarto de taza de jugo de limón 2 cucharadas de azúcar, 2 cucharadas de chile en polvo y una pizca de sal Simplemente ahora lo que vamos a hacer es que vamos a agregar todos nuestros ingredientes a nuestra licuadora Y licuarlos por 2 minutos para que perfectamente el pepino pueda licuarse Recuerda que no le estamos agregando nada de agua más que el jugo de limón Y el agüita que el pepino va a estar soltando, así que licúalos super bien Y ahora si una vez ya bien licuadito ya estamos listos para agregarlos en nuestros moldes de paletas ¡Suscríbete al canal! Y ahora si, a disfrutarlas, ve esta ricura ¡Tarán! ¿Qué te pareció? ¿Tú sabías que era tan fácil hacer paletas de nieve en casa? ¿Verdad que no? Facilísimo, económico, deliciosas, de todo Ya está, no será la excepción Mañana nos vemos con otra receta más Mañana te enseño cómo hacer las de nuez Las paletas de nuez que son una delicia en la cajita de descripción Te dejo el resto de las recetas de las anteriores Bye!